¿Qué? ¿Eso es mexicano? Y nadie me creyó. Lo picamos y lo ponemos en nuestra tortilla y nos lo comemos como un taco. Le voy a echar mi cilantro. Llámenme chef desde ahora, ¿ok? Tú hiciste bien 50%. Tito, quemita. No le gustó. Ya no voy a cocinar. No, no. Tú hiciste... Ya no voy a cocinar. ¡Hola, munis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Desde hace una semana ya querían verme cocinar comida mexicana. Los munis que han estado en este canal por mucho tiempo ya saben que la verdad no soy la mejor cocinando. No, ni la... O sea, diría que no sé cocinar. Y es mi primera vez cocinando algo especialmente en este canal, comida mexicana, sola. ¿Ok? Así que esto es algo como un reto muy grande para mí. Para este video, como es mi primera vez y esperemos que no sea mi última, vamos a ver. Decidí hacer dos recetas más fáciles para empezar. Tal vez esto se vuelve una serie en donde empiezo a cocinar. Imagínense la Jim Moon empezando a cocinar en este canal. La verdad fue súper, pero súper difícil encontrar recetas que pudiera hacer en Corea. No podía encontrar muchos de los ingredientes. Neta, la mera neta es porque se me hizo muy difícil encontrar los ingredientes y cocinarlo todo. Como estilo mexicano, mexicano auténtico, la neta sí es muy difícil. Pero hoy nada más vamos a intentarlo. Aunque no me salga el 100% mexicano, aunque no me salga el 100% la comida, déjenme en los comentarios de abajo un poquito de apoyo, unas porras porque lo necesito. Así que vamos a empezar con este video ya. Hoy vamos a estar haciendo tacos de alambre. Alambre es una de las comidas que mis padres les gusta mucho, a mí también, desde que estaba en México. Creo que puedo hacer yo sola con los ingredientes que encontré en el súper coreano. Y vamos a hacer tacos. La verdad yo me preocupé mucho porque pensé que no iba a poder encontrar tortillas de maíz, pero encontramos tortillas de maíz aquí en Corea. Yo pensé que solo había tortillas de harina, pero no. Encontramos esta. Son gringas, porque dicen made in USA, pero pues con esto. También aquí fui a comprar carnecita. Traigo tocino para echarle un poquito. Traemos verdura, cebolla, pimienta, también tenemos cilantro. Y para el queso, la verdad, esto es lo que más me pone triste porque yo quiero ponerle queso mexicano. Pero como aquí no hay, chicos, encontré aquí en el súper queso que dice Mexican, que obviamente no es. Primero vamos a hacer estos tacos de alambre y luego vamos a estar haciendo esquites. Cada vez en la escuela, cada vez que teníamos como algo, siempre salía a comprarme unos esquites. Y lo extraño, así que decidí hacer unos esquites, no sé cómo me salga, porque creo que es lo más fácil que se puede hacer aquí en Corea. Entonces vamos a empezar. Antes de empezar voy a estar... Todas las verduras que necesitamos. Haciendo este video, me siento como una profesional youtuber de cocina. Voy a lavar mis... Chicos, no se decepcionen al verme cocinar. Algún día aprenderé a cocinar mejor. Tal vez cuando me case, no sé. Ahorita no. La verdad yo nunca, yo nunca fui como estaba tan interesada en cocinar. Tengo muchas amigas que siempre estaban como súper interesadas en hacer como pastelitos, galletitas y así. Y yo nunca fui una de esas, nada más. A mí me interesa más comérmela. Si alguien lo trae a una fiesta, yo me los estoy comiendo. Yo cuando crecí en México, como vivía obviamente con mis padres coreanos, mi mamá siempre nos hacía comida coreana. Entonces creo que yo crecí en la casa comiendo más comida coreana que comida mexicana. En nuestra casa teníamos una señorita que pues trabajaba, ayudaba a mi mamá. Este, porque mis padres, los dos trabajaban todo el tiempo. Creo que fue con ella, o ellas diría, que como que con las que aprendí mucho de la cultura mexicana. Solo porque como no estaban mis papás, siempre estaba en el cuarto con ella y estaba viendo mucha televisión con ella, televisión mexicana. Y con ella de hecho fue con la que empecé a ver rebelde y así. Una de las señoras que trabajaba en nuestra casa era, o sea, cocinaba su comida, era lo mejor. Ella era la que como que nos hacía comida mexicana de vez en cuando. Y fue la primera vez con ella que probé mole. Pero el mole, la verdad, a mí no me gusta. Y con ella creo que en la casa empezamos a comer más comida mexicana. Aquí ya tengo todas las verduritas. Aquí le voy a poner la carne picada. Pero sí, una de las comidas que más extraño de México, siempre digo tacos. También extraño mucho más como una comida, diría como el nopal. Extraño jicama, extraño frutas que no puedo comer aquí en Corea. Desde que vine a Corea, la verdad, siento que no he comido muchas frutas. Aquí tenemos nuestra carnecita. ¡Wow! Me siento como super chef ahorita. Le voy a poner un poquito de jugo de limón a mi carnecita. Y sal y pimienta. Vamos a meterle un poquito de tocino. Una de las cosas que la verdad me pone muy como orgullosa de ser coreana de México. Aparte del idioma, de la cultura y todo eso. Una de las cosas más grandes creo que es la gastronomía. Y aunque no soy, no cocino muy bien y todo eso, me gusta comer. Lo que sí puedo decir es que la comida coreana y la comida mexicana, los dos. Creo que también son muy similares en algún sentido de que nos gusta lo picante. Nos gusta mucho comer carne también. Vamos a echarle el tocino. Y les cuento algo chistoso que me pasó. Estaba en la universidad. Y esto no es para ofender a ninguna persona que sea vegetariano o vegano. La verdad, les tengo mil respetos a ustedes. Porque yo, aunque quisiera, no puedo. Estaba en la universidad y en la universidad tenía una amiga mexicana. Y las dos estábamos, éramos inseparables así. Ella ya no vive en Corea. Pero estábamos en clase y esa clase era clase de... Se llamaba como relaciones internacionales para paz o algo así. Bueno, ya le voy a echar la carne. Y bueno, espero que me escuchen. Aprendimos sobre la paz mundial. Pero también era como paz, ¿no? Ajá, de tu corazón. Siempre durante la clase hasta hacíamos yoga, meditábamos. Nos puso un documental sobre el vegetarianismo y el veganismo y todo eso. Y yo estaba con mi amiga mexicana sentadas. Y el profesor después del documental nos pregunta qué pensamos de todo esto, ¿no? Y luego nos preguntó a mí y a mi amiga mexicana, que él ya sabe que las dos somos de México. Nos dice, ¿ustedes han sido vegetarianas? Y literalmente mi amiga mexicana lo ve y le dice, soy mexicana. Y dice, pero I'm Mexican. Y el profesor la entiende inmediatamente. Y dice, oh, sorry, sorry. No estoy diciendo que a todos los mexicanos les gusta la carne. Pero muchas personas afuera de México también saben que los mexicanos sí comemos mucha carne. Pues obviamente en el taco. Y también se sabe que muchos asiáticos, los coreanos, nos gusta también mucho la carne. Ya voy a agregar la cebollita y todo eso. Ay, me encanta el color. Este color, este color, literalmente es como el color de México. Bueno, voy a dejar a que esto se cocine y luego le agregaremos el queso y le pondremos en la tortilla. Creo que mi botana mexicana favorita, diría, son los elotes o esquites. Literalmente cada vez, o sea, en Corea estoy siempre pensando en ellos. Aquí en Corea, de hecho, empezaron a vender los elotes estilo mexicano tipo. Pero un poquito diferente, nada más por como la diferencia de chile, este, de los ingredientes, diría. Pero es básicamente lo mismo. Y lo empezaron a vender hace unos años aquí en Corea y los llamaban mayak uksusu. Uksusu en coreano es elote y mayak significa drogas. Entonces lo llamaron mayak uksusu porque así de adictivos son estos elotes. Y los empezaron a vender y yo al principio fue de que, ¿qué? ¿Eso es mexicano? Y nadie me creyó. Pero aparte de los elotes, ya había hecho un video con mi mamá cocinando comida mexicana hace mucho. Cuando empecé mi canal, habíamos hecho elotes. Pero esta vez quise hacer esquites porque la neta quiero. Nada más es la razón. Otra comida que me encanta, me encanta y extraño mucho son los tamales. Especialmente los tamales dulces. Este, y aquí en Corea obviamente es súper difícil encontrar tamales. Encontré un restaurante. De hecho, no es un restaurante, es como un servicio aquí en Corea. Que básicamente hacen comida mexicana auténtica. Tienen tamales, diferentes tipos de tamales, tienen mole, tienen de todo. Y si pides, te lo mandan a tu casa y puedes comer tu comida mexicana. Lo único es que es imposible pedir y ordenar. Porque cada vez que llamo y cada vez que veo, ya no aceptan órdenes. Porque siempre, siempre están como full. No sé, no sé cómo todas estas personas conocen este lugar. Pero cada vez que llamo a ver para ordenar, me dicen que ya no puedo. Tengo que esperar un mes hasta para poder ordenar otra vez. Chicos, ya está listo mi carne con todo. Y ahora le voy a poner el quesito arriba para que se derrita. Y luego lo sacamos y lo ponemos en nuestra tortilla y nos lo comemos como un taco. Qué rico. No tengo queso ojaqueño. La verdad sí teníamos queso ojaqueño en la casa. Pero nos lo acabamos. Mi hermana y yo. Así que con esto será. Cualquier tipo de queso, sé que va a estar rico. Así que ahí está. Lo voy a dejar en fuego bajo para que se derrita. Y mientras voy a preparar mis ingredientes para el esquite. Creo que ya tenemos listo mi alambre. También traigo un poquito de cilantro. Lo voy a cortar ahorita. Ya saben cómo las mamás nada más ponen las tortillas arriba del fuego. Y es como que ponen su mano arriba del fuego. Básicamente también como... Eso yo no lo puedo hacer, chicos. Tal vez luego cuando sea mamá. Solo voy a hacer una para mí. Para que lo pruebe. Y luego voy a llevarlo a mi casa. A ver cómo todos reaccionan a mi comida. Encontré salsa de guacamole y lo compré por si acaso. Pero no sé. Tal vez nada más le echo esto al taco. Porque me da flojera hacer la salsa mexicana. Aquí tenemos mi tortilla. Vamos a ver qué tal me quedó. Voy a poner un poquito a mi tortilla. Le voy a echar mi cilantro. Se ve riquísimo. Lo hice yo, pero se ve riquísimo. Le voy a poner un poquito de mi salsa de guacamole. Mi primer taco de alambre. Sí se ve rico, ¿eh? Estoy en shock. Llámenme chef desde ahora, ¿ok? Nunca he estado así de orgullosa de mi propia comida. Porque no he cocinado mucho, pero... Ya me dio más confianza. Y ahora siento que voy a poder hacer más videos cocinando sola. ¿Sí se va a poder? ¿Saben qué? Ustedes díganme, ¿qué debería de cocinar para la siguiente? Estoy impresionada conmigo misma. Voy a meter el resto aquí adentro para llevarlo a casa. Lo único que siento que falta en mis tacos es como esta chispa mexicana. Creo que es por el chile, no sé, creo que no sé. Un chile mexicano necesita algo para que se sienta más como comida mexicana. Tal vez puede ser por el queso, que usé otro tipo de queso, pero también está súper rico. Vamos a estar haciendo los esquites. Estoy muy emocionada porque esto es lo que quería. Ya tengo mi elote, los granos. Tengo la cebolla picada. Pero antes voy a empezar con la mantequilla. Oigan, neta parezco profesional, ¿no? Ya me imagino a todas las mamás ahí viéndome. Las que sí saben cocinar. Como, ay, G, por favor. Stop. Deja de hacerlo. No importa el proceso. El proceso es nada más divertirnos y que los resultados de la comida, si saben rico, eso es todo. Yo, los únicos resultados que quiero de esto es que ustedes se diviertan viéndome sufrir. La verdad, yo me estoy divirtiendo también bastante. Más de lo que pensé. Me preocupé demasiado, la verdad. Ayer me estresé. Qué rico huele la mantequilla. Y ahora que está calientito le voy a poner mi cebolla picada. Creo que hice demasiado, pero está bien porque lo voy a llevar a casa. Voy a poner un poquitito de ajo también. Llámeme cocinera Moon, ¿ok? Desde ahora. No, de hecho, estaba viendo videos de cocina porque la verdad es que aunque siempre les digo que no soy buena cocinando y todo eso. La verdad es que me empezó a interesar un poquito los videos de cocina. Como un día, así, rando, me empecé a ver videos. Y hay una chica coreana que vive en México. Se llama Cocinando Corea. Es muchísimo más famosa que yo. Así que de seguro la conocen, si me conocen a mí. Pero, wow, me encantan sus videos. Tiene una familia hermosa y me encantaría poder como aprender a cocinar con ella. ¿Y saben qué? Tal vez este canal se vuelve un canal de cocina. La verdad no creo, pero podemos hacer de vez en cuando estos videos, ¿no? Voy a cocinar la cebolla hasta que se vea bien, bien cocinado. Y ahora, ya que tenemos la cebolla medio hecha, voy a poner los granos de mi lote. La verdad no estoy segura si así se hacen. Encontré una receta y nada más voy haciéndolo como me están diciendo que lo haga. Voy a cocinar esto a media temperatura, un poquito. Y luego le vamos a echar agüita, juguito, quesito, quemita, ¿qué más? Mayonesa. ¡Qué rico! Ok, ya le voy a echar agua para que se hierva bien. No sé cuánto agua echarle, pero le eché como yo quiera, no sé. Y ya lo vamos a dejar hervir y mientras lo dejamos a que se hierva, vamos a hablar un poquito, tú y yo, cómo has estado, chica o chico. Lo único que no traje hoy, que estoy muy triste, es el queso. Como el queso blanco, así que se pone en el elote. Se me olvidó el nombre, pero no lo pude encontrar. Así que nada más le echaré mi cremita, un poquito de chile en polvo, pero también el chile es chile coreano, así que no sé qué tal va a estar eso tampoco. La neta estaba así, mi nivel de confianza hoy empezó aquí abajo. Luego mi taco de alambre subió hasta acá y ahora con esto estoy medio como hasta acá, porque yo pensé que esto iba a ser fácil. Creo que cada persona lo hace diferente. Hay personas que comen esquites con mucho jugo, con la sopita y hay personas que se lo comen más seco, ¿no? Lo voy a meter en este vasito que me traje. Huele delicioso, pero no sé si me salió bien. Creo que tiene demasiado agua. La neta, solo así huele delicioso, lo voy a probar. Está rico, pero necesita algo más. Así que le voy a poner mi juguito. A mí me gusta muchísimo limón, así echarle muchísimo. Así que lo mezclamos bien. Les juro que el limón cambia todo. Así nomás, riquísimo. Ahora le voy a poner un poquito de la crema. Le voy a echar un poquito de mayonesa. Mayonesa. Se me olvidó la canción entera, pero para los que sí conocen esa canción. ¡Wow! Siento que a mi mamá no le va a gustar, porque es como que mucha crema y mucha mayonesa. Sí le eché mucho, ¿eh? Pero está bien, porque le vamos a echar chile. No creo que va a ser lo mismo, porque el chile es muy diferente. Vamos a probarlo. Ya está listo mi esquite. Salud. ¡Wow! Esto se ve como una sopa. ¿Qué hice? ¿Lo hice bien? Me estoy dando cuenta que al ver esto en un vaso transparente, con que no sé si esto es como... Me lo comía antes, porque cada vez que me lo comía en México estaba en un vaso desechable, blanco. Y no podía ver mis celotes, nada más me los comía. Pero ya que quité un poquito del juguito... Le voy a echar un poquito más de jugo de limón. Lo único que diría es que necesito el queso y el chile mexicano. Porque este chile como que no pica, no me está ayudando a nada. Pues muy rico, ¿eh? Vean. Para los que nunca han probado esquites, lo probarían viendo mi esquite. Acabé de cocinar mi taco de alambre y esquites. Chicos, llegué a casa y estoy calentando la comida para que lo pruebe mi mami. A ver si le gusta. Yo también me voy a comer otro taco. Esquite que hice primero con el esquite. No creo que le guste. No creo que le guste. O sea que no le gustó. Sí, me gusta. Dijiste por el cilantro, 60 de 100. Me diste un 6 de 100, pero por el cilantro. Ya no voy a cocinar. No, no. Ya no voy a cocinar. No, tú hiciste... A mí me gustó mucho. Tú hiciste bien 50%. 50 de 100. Cilantro, 20. O sea, yo nada más hice 50%. No muy hongok chéreo. No me gustó. Tal vez necesitamos salsa. El alambre, o sea, alambre. Esto es lo que hice. Sí, sí. Alambre, alambre. Tú hiciste muy bien. Esta salsa se vendió en Costco. Esto es para nacho. Pero no sé este... No, yo quiero guacamole. A mí me gusta más guacamole. Aparte de la salsa, me gusta cómo me salió el alambre. A mi mamá no le gustó el queso. Quiere queso oaxaqueño. Pero pues no lo tenemos. Voy a acabar este video aquí. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Déjenme en los comentarios abajo si quieren verme cocinar otras cosas. No tiene que ser comida mexicana. Díganme otras comidas de otros lugares, de sus países, de Latinoamérica, España, donde sea que me están viendo. Si quieren retarme a ver si lo puedo hacer. Que no sea tan difícil. Aún estoy en el nivel 1 de cocinando. Creo que estaría muy divertido hacer como esto una serie. Y intenta cocinar comida de no sé qué. Y ¿sabes qué? Mejor porque entonces ni voy a saber cómo se supone que... Si es de otro país, si no lo conozco. Así que creo que estaría súper interesante hacer comidas... Bueno, tratar de cocinar comidas de diferentes lugares, países. Así que ustedes déjenme en los comentarios abajo si quieren verme cocinar más. De hecho, déjenme en los comentarios abajo si quieren ver otros videos diferentes. Vamos a acabar este video aquí. Los quiero muchísimo. Los veo en mi siguiente episodio del cotorreo coreano. Síganme en el Instagram del cotorreo coreano. Mándenme mensajes de voz para que participen en los episodios. También síganme en mi Instagram personal, jimuni. Y por cierto, dos cosas más. Se los juro, ya voy a acabar. Uno es que tengo un segundo canal que se llama jimuni. Igual que mi nombre de Instagram. Donde blogueo literalmente todos los días estoy blogueando. Y les estoy subiendo mi día en día aquí en Corea. Así que si están interesados en videos así más relajados, más como de mí. Hablamos mucho de la salud mental, de Corea. Bueno, no de Corea, pero de la belleza, del skin care y todo eso. Vengan a este canal, suscríbanse, vayan a ver mis videos. Y también, la segunda y última cosa es que ya pronto voy a estar lanzando mi marca de skin care que se llama Tuyo. Así que quédense muy muy atentos. Los quiero muchísimo. Y los veo en mi siguiente video. Adiós. Uh, espérame, espérame. Bye.